Amor, has decidido poner fin a nuestra historia Y no encuentro la manera de aceptar Dejarte que te vayas, me está partiendo el alma Te vas y con tu adiós te llevarás todos mis sueños Porque después de ti ya nada más me importa No sabes cuánto diera porque de mí jamás te fuera Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti en este olvido Porque me dejas, amor mío, a sufrir Yo sé que siempre di de lo que me necesitaste Tal vez te vino a haberte dado por completo Pero lo hice por amor Ahora sé que fue mi error ¿Qué más? Yo ya no puedo detener tus intenciones Y que te marchas aún sabiendo que te amo Pero no sabes cuánto diera porque de mí jamás te fuera Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti en este olvido Porque me dejas, amor mío, a sufrir Allí es, amor mío, a sufrir